Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el diseño que acaba de pasar en su pantalla y para eso vamos a realizarlo con estos tres tonos de Fantasy Neos. Uno es un color verde bandera que es este que les estoy mostrando y es el número 6 de Fantasy Neos. Este es el Lovely de la colección Unicornio de Fantasy Neos. Es un tono verde pero parece, aquí en la cámara da como un tono amarillo pero es verde. Y este es un verde menta que es el número 42 de Fantasy Neos. Entonces vamos a comenzar aquí con la aplicación. Como pueden ver ya tengo la forma aplicada aquí en mi uña. Acomodada y vamos a aplicar el color de la colección Unicornio. Como pueden ver aquí da un tono amarillo pero la verdad es verde. Es el tono verde pero da como un tono amarillo, amarillento, algo así. Pero trae decoración en colita de sirena, glitters y palillos en tono verde. Bueno como pudieron ver puse la primera perla en el borde libre y esta la estoy difuminando hacia punta hasta llegar al número deseado que en esta ocasión es el número 8. Yo sé que muchos de ustedes no usan el largo este, el tamaño de uña de esta dimensión del número 8 pero como saben y como ya se los he repetido en varios videos míos las uñas que yo realizo son uñas de práctica, son ideas solamente para que ustedes se hagan un set. Ustedes se los pueden hacer del tamaño que a ustedes más les convenga, con el tamaño que ustedes más estén acostumbradas o con el que más puedan trabajar. Yo solamente son ideas chicas para que ustedes vean como se ve en tono, en los diseños en punta larga y para darles algunas ideas para que ustedes se creen sus sets muy bonitos y hermosos. Claro, si siguen mis consejos. Como pudieron ver puse una perla en área cutícula y la difuminé hacia punta. Aquí ya hice la técnica de reversa. La técnica de reversa la hice para no perder tanto tiempo, para no ser muy largo el video. La técnica de reversa la hice con un cover de Neofactory que es el número 6. Es el que más me ha gustado de todos los covers que yo he tenido. Nunca, o sea, no he encontrado otro cover que me guste así como este. Entonces, lo que hice fue hacer la técnica de reversa del número 3. Es un poco larga porque recuerden que cuando nosotros vamos a hacer unas uñas largas con almendra o técnica de reversa, tenemos que hacer la técnica de reversa proporcional al tamaño de la uña. Y como en este caso, como pueden ver, es el número 8, entonces la tuve que extender un poquito más hasta el número 3 para dejarle 5 números más a lo que es la extensión o la punta. Pues aquí ya la estamos poniendo otra perla en área de punta para completar o para completar la punta de esta uña y a suaves palmaditas. Aquí me desesperé y lo jalé como pudieron ver, pero pues no pasa nada. Bueno, aquí en el dedo índice vamos a colocar el verde menta. Este verde menta la vamos a aplicar desde área de cutícula hacia punta, o sea, va a ser toda la uña de base de este tono. Pero como pueden ver, siempre pongo la primer perla en el borde libre, como en el área de peralte, y de ahí la voy jalando hacia punta poco a poco, ligeramente, y revisando bien los faldones y laterales. Entonces, recuerden que ustedes si usan formas cultural, hay que guiarse por las líneas de las formas cultural para que así nos queden los faldones a la misma altura, pero lo más importante es siempre ir aplanando el producto para que no se nos engruece la uña y que los faldones se nos queden gruesos o anchos y la uña se vea después como una torta. Entonces, tenemos que ir aplanándolos muy bien, así como lo estoy haciendo yo aquí, aquí ya estoy aplanando los laterales, como pueden ver, y le estoy dando cuadratura a la uña. Después de esto vamos a aplicar otra perla en área de peralte, y de igual manera la vamos a llevar de lado a lado y después la vamos a difuminar hacia punta, aquí como lo pueden ver a continuación. Así, muy bien. También hay muchas veces que los colores hay que dejarlos que se autonivelen para poderlos arrastrar bien, aplicar bien o difuminar bien, para no estar batallando de eso, de lo que se hace como chiclosito o así. Entonces hay que dejarlo que se autonivele poquito a veces, no siempre. Pero, pues ustedes ya saben, ya sabrán ustedes su aplicación, o más o menos como estén acostumbradas a trabajar. Recuerden ir sellando cada perla que van poniendo, y mucho más importante la perla del área de cutícula. Siempre hay que tener el dedito como que a 45 o ladeado hacia abajito para que la misma gravedad nos ayude, y nuestros acrílicos corran hacia punta y nunca corran hacia cutícula, y así no tengamos el levantamiento prematuro. Aquí vamos a estar encapsulando esta uña, y yo por mientras les voy a dar gracias por cada... por ver mis videos, por los comentarios, sus likes, y si comparten los videos, muchas gracias. Y este, pues aquí vamos a seguir viendo el video. Estas uñas las hice un poquito más largas, porque como les digo, lo que quiero es enseñarles el diseño, cómo se ve, no tanto el largo, sino que cómo se ve el diseño, para apreciar más la decoración o así. Recuerden que ustedes las pueden hacer en cualquier tamaño de uñas, y este, dependiendo de cómo les gusten a ustedes. Aquí ya encapsulé, aquí vamos a limar con una lima 100-100 de fantasineos, poniendo bien en recta en el área de faldones, y quitando ese excedente que nos pudiera haber quedado en esa área. Pero recuerden que siempre tienen que poner en recta la lima, para poder darle alineamiento también aquí a los laterales, y la punta. La punta, si ustedes no se hallan mucho a cuadrar las uñas, o a veces batallan para cuadrar las uñas, ustedes volteen siempre el dedo de su clienta, volteándose ustedes hacia frente de ustedes, y así empiezan a limar la punta, y así verán que les van a quedar cuadraditas, o ya dan bien cuadradita la punta. Entonces aquí vamos a dar un limado envolvente, y ya después de esto vamos a pulir con el buffer de fantasineos, que recuerden que en la descripción del video, les dejo la página donde yo compro mis materiales, si eres de México, puedes comprar los materiales ahí, hacen envíos nacionales a todo México, internacionales no hacen, así que para aquellas personitas que me preguntan, que si dónde pueden conseguir esos productos, ya sea en Estados Unidos o en otros lados, la verdad no sé amigas, no sé dónde los puedan conseguir, chequen las páginas ahí en internet, o alguna otra amiguita que esté aquí en YouTube, que les pueda decir, entonces ustedes chequen, búsquenle, y yo sé si les recomiendo estos productos, la verdad son muy buenos. Pues bueno, aquí vamos a hacer una pequeña decoración así simple, muy leve, vamos a rodear el área de cutícula, o la zona de cutícula con puros cristalitos del número 6, esos son cristales, son la imitación de Swarovski, el clon de Swarovski, pero la verdad no le piden nada al Swarovski, brillan igual, y dura mucho el brillo, no se opacan, no se maltratan, dura mucho, y la verdad es que están económicos, y pues bueno, aquí vamos a estar rodeando toda la sonrisa, con los cristalitos del número 6, estoy usando el palillo y la resina de Fantasy Neo, la resina de Fantasy Neo, el palillo con el que recojo los cristalitos es de MC, y bueno, aquí en el dedo del anillo vamos a estar colocando este cristal en forma de gota, que como pueden ver está muy bonito los cortes que tiene y el brillo, después vamos a aplicar este cristal del número 20, y más abajo vamos a poner un número 8, y adelantito el número 8, más hacia la punta, vamos a poner un número 6, así como lo están viendo aquí, y ya después de esto, en las orillitas o en zona de cutícula, vamos a poner un cristalito del número 6, a cada lado del cristal, este en forma de gota, para terminar lo que es la decoración de esta uña, y ya después de aquí, vamos a pasar a poner el gel, que el gel que estoy utilizando, que ya se me acabó en esta aplicación, es este top gel de Fantasy Neo, que sirve para tanto el efecto espejo, el acrílico o el esmalte semipermanente, y pues bueno, recuerden seguir muy bien las áreas de cutícula, la punta, los laterales y los faldones, para que no tengan problemas de craquelamiento del sugel, o que se les despostillen los geles, ya ven que a veces si pasa, y pues nada, ese ya casi va a ser el determinado, el resultado de este diseño, esperando que te guste, si te gusta, recuerda regalarme un dedito arriba, suscribirte a mi canal, si eres nuevo por estos lados, dejarme un like, y dejarme un comentario, y tus sugerencias, pues ya me lo vamos a terminar, aquí les voy a enseñar el resultado, ese es el resultado final, esperando que les haya gustado, para esta temporada de invierno 2017, y este, pues espero que les haya gustado bastante, recuerden vivir para soñar, y crear para inspirar, soy su amigo Diboneos, y nos vemos hasta la próxima, chayito, 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 chayito,